Las cámaras de vigilancia que opera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no solamente ayudan a combatir y prevenir el delito, también han resultado eficaces en la lucha contra las adicciones. A través de esta red de videovigilancia se han logrado ubicar a vendedores de droga y también a consumidores, como ocurrió recientemente en el municipio de Pachingán. En esa localidad, las cámaras que son monitoreadas desde el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, C-5I, detectaron el momento en que un masculino presuntamente inhalaba droga en la vía pública, esto sobre la calle Batalla de Churubusco en la colonia Niños Héroes. Tras el análisis de las imágenes, se procedió a iniciar un operativo con personal de la Policía Michoacán y destacamentado en el municipio, lográndose confirmar el consumo y posesión del narcótico. La evidencia y el requerido, identificado como Pedro Alberto A., de 33 años de edad, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar seguimiento al caso. Informo para Red 113, Javier Mogáñez.